Bienvenidos al apartamento 3B, este es su área de la sala, es bastante amplia, tiene su televisión donde ustedes pueden ver sus películas favoritas y compartir con todos sus amigos, el comedor donde pueden disfrutar de sus alimentos y a esta parte nos dirigimos a lo que es el área de la cocina, este es su lavatrastos, es bastante amplio, cuenta con un mismo gabinete donde tiene sus utensilios de cocina, también cuenta con su cafetera para hacer un delicioso café y un microondas bastante amplio para calentar o cocinar sus alimentos, estamos aquí en esta área tenemos lo que es la estufa, el mueble, podemos poner el gasón de agua, un dispensador de café y donde tenemos todo lo necesario para cocinar. Aquí tenemos el refrigerador, es bastante grande, es bastante amplio, cuenta con su baño, su papelero, una lavamanos que tiene un mueble para colocar y tiene un pequeño gabinete para colocarlos y la ducha. lo que es una de las habitaciones, esta habitación es bastante amplia, tiene dos ventanas muy grandes para que puedan ver parte de la ciudad, tiene una deliciosa cama muy confortable para tener un sueño muy placentero y su gabinete es bastante amplio, pueden ver, tiene lo necesario para que ustedes puedan disfrutar de un descanso muy agradable. La siguiente habitación, también es una habitación con dos ventanas muy grandes, donde pueden ver otra parte de la ciudad y pueden tener un sueño placentero, es una cama muy cómoda, mucha con un gabinete de closet. También del apartamento podemos encontrar nuestro balcón. que en el limpio... ... ... ... ... Gracias por ver el video.